Llegamos a oportunidades, atentos porque hay vacantes de trabajo para profesores universitarios. Aquí les contamos cómo aplicar. En oportunidades de trabajo para profesores universitarios, vaya a la página www.javeriana.edu.co Desliza este trabajo y de clic en Trabajen la Javeriana. Acá encontrará la descripción y requisitos de la convocatoria que tiene vacantes en áreas como Ingeniería, Lenguas, Administración en Salud, Odontología, Innovación, entre otros. Registre su hoja de vida y siga el paso a paso. Atentos, los procesos de selección son de manera directa y sin intermediarios. Y mucho ojo, la universidad aclara que el candidato no deberá pagar por aplicar al cargo. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24-7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTBC Noticias.